Victoria del Málaga por 0 goles a 1 en el ancho carro en un partido muy complicado entre Club Deportivo Lugo y Málaga Club de Fútbol Un partido que iba a ser muy aburrido y muy malo por parte del Málaga pero que se decidiría en los instantes finales con gol de nuestro serbio de Stefan Shepovic Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo postpartido en esta ocasión estamos en el postpartido del Club Deportivo Lugo 0 Málaga Club de Fútbol 1 Un partido correspondiente a la jornada número 33 de la liga Smart Bank Como siempre que ya llevo desde que ganamos 0 a 1 en el campo de Logroñés en el estadio de las Gaunas precisamente también 0 a 1 Pues no hago postpartido y digo bueno pues hoy hemos hecho un buen partido vamos a hacer un postpartido Y pues aquí estamos vamos como siempre a seguir la misma dinámica de los postpartidos Vamos a primero leer lo que es la información y después voy a dar mi opinión personal Así que lo primero de la información un poquito es la convocatoria que bueno pues se llevaba a Juan Soriano, Lombán, Juan de Cristian, Luis Muñoz, Jairo, Joaquín, Dani Barrio, Stefan, Giannis, Matos, Jozabé de Calle, Alexander, Escasio, Inquemasa Imael, Benítez, Ramón, Quintana, Cristo, Julio, Stringhol y Loren Se quedan fuera de la convocatoria pues con ficha profesional Joshua Mejías, Joshua Mejías perdón y Orlando Sá Que yo sinceramente el caso de Orlando no me quiero mojar pero yo creo que no volverá a vestir la camisa del Málaga Está ya un poquito desaparecido, no está recuperándose en el gimnasio sino que está siendo baja con permiso del club Así que pues me huele a mí que Orlando Sá pues ha pasado por desapercibido porque no ha hecho nada esta temporada Y va a seguir estándolo hasta final de temporada y va a rescindir contrato Bueno no va en el caso Orlando no tiene que rescindir contrato porque se le acaba a final de temporada Así que no creo que renueve con el Málaga ni creo que Manolo Gaspar quiera renovarlo Y después con ficha del filial pues se ha quedado afuera pues lo que ya sabemos todos Ixan Busefian con esa lesión Pobretico eh porque cuando parece que vuelve se vuelve a lesionar una pena por Hixan Llegó el día, hoy es día de partido versus Club Deportivo Lugas a las 6 y cuarto en el Estadion Shokarro Movistar Plus y el Edith Bueno pues esta vez me la ha hecho todo legales pero que seguimos eh Mi diseñador sigue siendo fan Málaga Pero esta vez ha tenido un pequeño percance perdón Y pues ha tenido que hacerme el Edith todo legales Viendo la convocatoria pues este era mi once inicial Eh con Dani Barrio bajo palos Línea de 4 en la defensa lateral izquierdo Cristo Lateral derecho Ismael Casas Central Lombani Juande En el centro del campo Luis Muñoz y Escas y Pivote Salas para Giannis y Joaquín y arriba Jozabel y Etchepovic Este era la once inicial del Lugo con Cantero, Xavi Torres, Diego Valende, Marcelo, Juan Perrera, Manu Barreiro, Cris Ramos, Gerard Valentín, Campadano y Venancio Los suplentes eran Baro, Pita, Sebane, Hugo Rama, Pedro, Borja, Luis Ruiz, Franvietis, Luis Castro Y Arvin Apia Y este era nuestro once inicial con Juan Soriano bajo palos Línea de 4 en la defensa Lateral izquierdo Matos Lateral derecho Ale Benítez Que me ha sorprendido muchísimo Para bien, eh Para bien la titularidad de Ale Benítez Centrales pues lo que se esperaba Juan de Lombar en el centro del campo Casi, Luis Muñoz y Jozabel Y arriba pues extremo izquierdo Gianni Ramani Extremo derecho Jairo Samperio Y delantero centro Cayetano Quintana Los suplentes Dani Barrio que no han jugado Cristian, Joaquín, Estefan que sí Alexander que no Benke Massa que sí Ismael, Ramón Quintana, Cristo, Julio y Loren que no Al descanso pues Lugo 0 Málaga 0 Por la segunda parte Y al final del partido Final Lugo 0 Málaga 1 Mal partido del Málaga Que le sirvió para sumar más 3 Y situarse ya con 45 puntos En la tabla clasificatoria De la Liga Smart Bank Partido muy irregular del Málaga De fútbol en el ancho carro Frente al club deportivo Lugo Un partido que ha dejado mucho que desear Del Málaga y que el Lugo Dominó sobre todo en la primera parte La peor noticia del partido Nos la da Luis Muñoz Debido a que se ha tenido que retirar Lesionado y ha entrado en su lugar Mohamed Benke Massa En la segunda parte El Málaga seguía en la misma línea Jugando mal Pero una falta muy peligrosa A favor del Málaga David Lomban Golpeó un buen chute Y al rechazo estuvo inteligente Shepovic para marcar el 0 a 1 En el 84 de partido Al final del encuentro del Málaga Tras hacer un mal partido Sumar los más 3 Y se calla con 45 puntazas En la tabla clasificatoria Pensando ya en el próximo domingo A las 2 Que tenemos una cita Con un rival directo Málaga vs Albacete Vamos Málaga Lugo vs Málaga Y dicho esto Pues ya dicha toda la información Que como siempre la hemos cogido En mi cuenta Instagram De apoyo al Málaga Málaga CF Afición Que pide por favor que me sigáis Porque de aquí es donde estamos Sacando toda la información Pues ahora vamos ya Con lo que sería el apartado De mi opinión personal Mi opinión personal Pues la verdad que ha sido Un partido malo Del Málaga Club de Fútbol Es cierto Pero que nos ha servido Siempre nos quejamos De que tenemos mala suerte De que los errores arbitrales Nunca nos favorecen Etcétera Y es cierto Y hoy pues ya era hora De que la suerte No sonriera Ahora espero que Ninguna cuenta del Lugo Diga Habéis tenido suerte No sé qué Porque ya es hora De que la suerte Sonriera en Málaga Porque ya os digo Siempre los errores arbitrales Son en contra Que por cierto Comento ya aquí Metiéndolo de por medio El comunicado oficial Que sacó el Málaga En contra de las decisiones Arbitrales Porque ya estamos Un poquito cansados También hemos tenido Muy mala suerte Y nos han marcado Al final de los partidos Así que yo creo Que ya era hora De que el Málaga Tuviera suerte ¿No? Por fin Y bueno pues jugando mal Pues hemos tenido suerte Y ha marcado el gol Estefan Neshepovic Que para mí Ha entrado la falta De David Norman Pero la liga Le ha dado el gol A Estefan Sarkovic Que estuvo muy Pero que muy inteligente Al rechace de la falta Por cierto Muy buen shoot En la falta Por parte de David Norman Y bueno Como hemos dicho La peor noticia Pues nos la da Luis Muñoz Que se ha tenido Sobre el minuto 20 o 21 Se ha tenido que retirar Lesionado Y ha entrado Mohamed Benkemasa Que ha hecho Un buen partido La verdad que ha tenido Una clarísima Que le ha fallado Eso es lo único Que podemos decir Malo de hoy De Benkemasa Pero lo demás Yo más o menos Lo veo bien Después también Otra noticia negativa Pues la pone Juande Que ha visto la quinta amarilla Por lo que se perderá El siguiente encuentro Así que por ahora Bajas aseguradas Son Yusua Mejía Que su lesión Da para dos o tres semanas También será baja Pues Juande Y está por ver Luis Muñoz A ver que tiene A ver la gravedad De lo que tiene Luis Muñoz Y si va a poder jugar El partido del próximo domingo O no Y también hay que ver Orlando Pero ya os digo Que yo creo que Orlando Ya no va a volver a vestir Con la camisa del Málaga Club de Fútbol Dicho esto A falta de Bueno pues ya hemos jugado La jornada 33 Nos quedan nueve partidos Veintisiete puntos en juego Estamos a siete del playoff Y por fin podemos decir Que estamos a once del descenso O sea un buen colchón Sobre el descenso De la Liga Marra Y estamos a cinco puntos Del objetivo Quedan veintisiete en juego A cinco del objetivo Y una vez que consigamos Esos cinco del objetivo Pues ya ser ambiciosos Ir a por más Que hay muchos partidos Que en Málaga Le cuesta ser ambicioso Así que bueno Más tres Cuarenta y cinco puntos Ya pensando en el partido El próximo domingo Que sería la jornada Número treinta y cuatro Málaga al Bacete A las dos En la Rosaleda El próximo domingo Once de abril Así que espero que os haya gustado Este pospartido Dejádmelo abajo en los comentarios Dar like por favor Suscribiros si no lo estáis Y suma más tres en Málaga Que ya es hora Ya era hora De que después de la derrota 0-3 con el Almería Sumaramos más tres Así que muchas gracias Y nos vemos En el siguiente pospartido Chao malavistas